. Largaron el premio Gameiro. Sale a hacer la delantera por el centro de la pista, el 13, pequeña ventaja sobre el 9, el 7, cerca viene corriendo el ponente del 5, este viene presa yendo al 8, más abierto, viene corriendo por el centro de la pista, el 14 del fondo lo viene haciendo ganando terreno, van a pasar ya la señal de marcatoria de los 900 metros por dentro, enseña el camino, pasa a comandar la carrera el 5, va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación, el 13, por dentro el 7, más abierto el 8, el 12 hay, el 14. En mitad de Codes Freitas la señal de indicatoría de los 600 metros, el 5, la vanguardia en su busca abierto el 9, cerca el 13, gana terreno por el centro de la pista, el 14, el 12A, al pescuezo viene corriendo por dentro el 8, más atrás el 7, del fondo el 16, ganando terreno el 15, más atrás el 4, el 6, van en busca de la señal de indicatoría de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. pasa a comandar la carrera el 13, va estirando ventaja sobre el 14, el 16, por dentro viene corriendo el 9, desde el fondo viene atropellando el 15, por dentro el 4. Últimos 220 metros para el disco, el 13, el 6, el cabino y va decididamente en busca de punteros por dentro, el 16, el lara carga viene atropellando el 15, el 14, el 4. Últimos 100 metros para el disco, el 13, pequeña ventaja sobre el 16, pocos metros para el disco, domina por dentro el 16, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 13, y cruzaron el disco. El Mateo El Mateo Gracias por ver el video.